Gustavo de Jesús Quintero Morales, conocido artísticamente como El Loco, marcó un hito en la música tropical colombiana con una carrera que abarcó más de 50 años. Nació el 23 de diciembre de 1939 en Rionegro, Antioquia, y desde temprana edad demostró sus dotes musicales. Su legado se teje entre los acordes de la cumbia, la salsa, y el vallenato, géneros que lo consolidaron en su época como el rey de la música de diciembre en Colombia. El haber grabado más de 2.000 canciones le adjudicó este título. El apodo de El Loco lo tenía más que ganado, tenía una gracia y una picardía innata y era impresionante la forma como él, con su locura, siempre salía con algo distinto, en todo momento le surgía una ocurrencia. El 23 de diciembre de 1939, Rionegro, Antioquia, vio nacer a Gustavo Quintero, quien desde joven mostró una inclinación innata hacia la música. Estudió en la escuela Edgar Poe Restrepo de Medellín, donde sus dotes musicales empezaron a brillar. Noches de Bohemia en bares, tocando guiro y dulzaina, y subiéndose a las mesas para cantar, crearon la atmósfera inicial de su carrera. Sus domingos se impregnaron de espiritualidad en el coro del padre Manuel J. Betancourt y en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Clases de solfeo y música en la Escuela de Bellas Artes de Medellín moldearon sus habilidades musicales. Aunque ingresó a la Universidad de Antioquia para estudiar Economía, la música fue su verdadera llamada. En 1958 y después de sus fallidos intentos por estudiar Economía en la Universidad de Antioquia, de donde fue expulsado al adherir a los brotes revolucionarios, y por ser torero, hasta cuando recibió la primera cornada en las lecciones iniciales, el, loco, aceptó la propuesta de su amigo Aníbal Ángel para cantar con los Tinagers. La música tropical lo reclamó cuando fundó los Tinagers junto a Juan José Vélez, Luis Fernando Jaramillo, Octavio González y Aníbal Ángel durante sus días universitarios. El éxito no tardó en llegar, con temas como La Cinta Verde y La Gallinita Josefina consolidando su posición en la escena musical. Aventurándose por Ecuador, Perú y Argentina, Quintero vivió experiencias únicas, alternando con ídolos como Palito Ortega y Leo Dan. En Argentina, el destino le cambió el nombre a Los Ocho de Colombia, debido a restricciones lingüísticas para actuaciones extranjeras. Algo que la gente no tiene muy presente es que él, loco, era intérprete de salsa, guarachas, baladas, boleros y rock and roll. Se les medía a todos esos géneros sin temor, con unas características vocales impresionantes. Fue nuestro Leo Dan, nuestro Enrique Guzmán. Después de eso se convirtió en la figura emblemática de la música tropical colombiana, el loco que más conocimos. Posteriormente, en Cali, formó parte de Los Gatos, explorando las baladas. Pero el destino tenía planes mayores. Junto a su hermano Gilberto, creó Los Hispanos, marcando el inicio de su brillante trayectoria en la música tropical. Éxitos como Fantasía Nocturna y La Quinceañera resonaron en todo Colombia. Los hispanos significaron la proyección internacional de Quintero. Participó en el primer festival de la canción en México e impuso canciones como Fantasía Nocturna, conocida como Lucerito, que le abrió las puertas en el exterior, Quinceañera, Carita de Ángel, La Cañahuatera, Los Gansos, Tan Bella y Tan Presumida, Caracoles de Colores, y La Charamusca. En 1969, una discrepancia entre los fundadores hizo que el, loco, formara su propio grupo, Los Graduados, y que Los Hispanos contratara a alguien que tuviera un carisma y energías similares a los de él, Rodolfo Aicardi. Con Los Graduados, Quintero permaneció vigente hasta su muerte. A pesar de disputas y rivalidades con Rodolfo Aicardi, su legado musical continuó con éxitos como Juanito Preguntón, y así empezaron papá y mamá. Otras agrupaciones, como el Combo Gran Colombia y Gustavo Quintero y su conjunto, también dejaron huella con temas como El Coquero y Caño Linda. El Loco Quintero fue un showman único, la marca distintiva de Gustavo Quintero iba más allá de su voz. Era un showman, un creador de momentos inolvidables en el escenario. Conocido como El Loco, por su personalidad única, siempre sorprendía con ocurrencias y humor. Su capacidad para reinventarse en la música tropical lo hizo inigualable. Con más de 2.000 canciones grabadas, Quintero se convirtió en el rey de la música de diciembre en Colombia. Canciones como La Cinta Verde y Fantasía Nocturna lo consagraron como el máximo representante del género tropical. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo dos congos de oro en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Rodolfo Aicardi, un imitador de Gustavo, ingresó a los hispanos y surgió una rivalidad, aunque algunos aseguran que era parte de una estrategia publicitaria. Gustavo era llorón, todo le daba tristeza, pero sobre el escenario, cambiaba y se entregaba a su público. Rodolfo se hizo famoso imitando a Gustavo, pero esto generó tensiones entre ellos. Algunos dicen que fue una rivalidad comercial entre las compañías discográficas. La rivalidad culminó en una animación del Perrito, una creación original de Gustavo. Gustavo Quintero, a pesar de las rivalidades, continuó siendo un referente en la música tropical. Su punto de quiebre siempre fue su familia, a la que amaba y protegía. Gustavo era un padre amoroso y cariñoso, preocupado por el bienestar de sus hijos. A pesar de la fama y el éxito, Gustavo Quintero era una persona sencilla y cercana. Su apodo, El Loco, reflejaba su personalidad túnica y su locura natural. Le encantaba que le dijeran loco y disfrutaba haciendo payasadas. El último acto de Quintero fue en Medellín el 10 de diciembre de 2016. A pesar de dolores insoportables, su entrega y alegría en el escenario fueron impecables. Nadie sospechaba que enfrentaba una batalla contra el cáncer de estómago. Su última actuación en La Macarena dejó al público encantado, ajeno al sufrimiento que vivía en silencio. El 18 de diciembre de 2016, a las 1 y 40 de la madrugada, la música tropical colombiana perdió a uno de sus íconos. Gustavo, El Loco, Quintero falleció en la clínica Las Américas de Medellín, víctima de su batalla contra el cáncer. Su muerte conmovió al país, marcando el final de una era musical, Gustavo Quintero dejó un legado imborrable en la música tropical colombiana. Su creatividad, alegría y pasión por el escenario lo convirtieron en un referente. Aunque físicamente se fue, su música y su locura siguen vivas en la memoria de quienes lo admiraron y disfrutaron de su talento. En un encuentro con Aníbal Ángel poco antes de su fallecimiento, se reveló la conexión profunda entre ambos músicos que compartieron escenario hace más de 65 años. Quintero, emocionado, reconoció a Ángel como su papá musical. Este último encuentro, cargado de nostalgia, se convirtió en un emotivo adiós entre dos amigos que marcaron la historia de la música tropical colombiana. Gustavo Quintero, el loco de la música colombiana, no solo dejó un legado musical, sino también una historia de pasión, dedicación y autenticidad en cada acorde y en cada paso que dio sobre el escenario. Aunque su figura física ya no esté presente, su música continúa siendo la banda sonora de la alegría y la festividad en Colombia. Gracias por ver nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.